Esclite compilado para 2.386. No me di cuenta, pero el ejecutable que publiqué en Esclite compilado para 2, tenía un problema. No era realmente un bug, ni nada por el estilo, sino un problema de concepto. El asunto está en que Visual C2008, genera instrucciones de Pentium y superiores a la hora de compilar, que en general no sería un problema si hablamos de Win32, pero lo es absolutamente si hablamos de 2, pues recordemos que 2, es capaz de funcionar incluso en equipos basados en procesadores 8088. Para ello, he actualizado los fuentes del artículo original para Esclite 3, 6, 23, 1 en vez de la 3 de junio de 1921, y los he compilado con OpenWadcom 1, 9, RC5, esta vez generando código para 386, sin flu, y optimizando para tamaño en vez de para velocidad. El resultado ha sido un ejecutable de 391 kilobytes, en comparación con los 524 kilobytes del original. Luego lo he comprimido con UPS3, 05, porque en 2, el espacio importa, y el binario ha quedado reducido a 170 kilobytes. Lamentablemente la RTL de Wadcom para Windows, no solamente tiene, dependencias con KRNL32, sino también con User32 y D32, por lo que las he tenido que añadir del correspondiente paquete de HX2 Extender 2, 17, aunque a pesar de ello, sigue siendo una versión mucho más compacta y eficiente que la anterior. Cuenta con las últimas novedades aplicadas sobre la rama 3, 6, 23, 1, y es de este modo, uno de los SGBD más ligeros, y con menos requisitos hardware que haya disponibles. Mi compilación requiriendo solamente un procesador 386, 2 megabytes. De memoria RAM, y el sistema operativo 250, es ideal para usuarios de países en vías de desarrollo que quieran practicar con SQL. Además, como una vez extraído solamente necesita 370 kilobytes. De almacenamiento, esto quiere decir que en discos de 3,5 pulgadas y doble densidad o en discos de 5, 25 pulgadas de alta densidad, queda suficiente espacio libre para poder crear bases de datos no muy complicadas, y sus correspondientes locks. Puedes descargar los binarios y los fuentes aquí 1,2 megabytes. En formato ZIP. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.